Este es un muñeco muy tradicional, recordemos a Pimpón. Pimpón es un muñeco muy grande de cartón, se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, por más que des tirones no llora ni hace así. Cuando come la sopa no ensucia el delantal, pues come con cuidado, parece un colegial. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, Pimpón se va a la cama, parece un general. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón es un muñeco muy grande de cartón, se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, por más que des tirones no llora ni hace así. Cuando come la sopa no ensucia el delantal, pues come con cuidado, parece un colegial. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, Pimpón se va a la cama, parece un general. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón, 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 Pimpón. Pimpón, 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 Pimpón.